Nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes Nunca bebes otra, tiene culo de sobra, nadie la controla Si baila ella se quita la ropa, loca, se fuma la mota No quiere que la jodan, quiere que la recojan Hace que me tra', tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, 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 tra Tranquiliza Culos pa' atrás, pecho adelante 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 ¡Y no vete a las mujeres solteras! ¡Que toque!